Este 29 de octubre, la Universidad Mayor de Iseo Simón tiene una cita con la democracia. Sigue estas recomendaciones para votar de manera segura. Usa el barbijo correctamente. Debe cubrirte la nariz y la boca. Desinfecta frecuentemente tus manos con agua y jabón o soluciones alcohólicas al 70%. Respeta el distanciamiento físico de un metro y medio entre personas. Lleva tu propio bolígrafo para marcar la papeleta de sufragio. Vota según la terminación de tu cédula de identidad. Si tu cédula termina entre 0 y 4, votas de 8 a 12 del mediodía. Si termina entre 5 y 9, votas de 12 a 4 pm. Este 29 de octubre, sé parte de la democracia y vota de manera segura. Comité Electoral para las elecciones al rectorado.